Damas y caballeros, ayer el canal de YouTube de Call of Duty nos mostró un nuevo adelanto de cara a lo que será Black Ops 6. Este video funciona más como una pequeña recapitulación de todo lo que pasó en toda la saga Call of Duty Black Ops. Nos muestra qué ha pasado con todos nuestros personajes y el recorrido que han hecho a lo largo de todos los juegos principales de la saga que los ha traído hasta Black Ops 6. Como esto es un resumen, evidentemente dejaron por fuera juegos como Declassified, World at War o la historia que se nos contó en Warzone. Y si tienen curiosidad de conocer esas cosas y muchas más, ya tengo en el canal un video de unos como 50 minutos hablando de todos y cada uno de los juegos de esta saga, principales o no principales, desenmarañando absolutamente toda la historia de la saga Black Ops por si quieren ir a verlo, creo que es algo mucho más completo. Pero más allá de eso, lo que nos convoca hoy es una escena en particular, un trozo de este video que nos trajo una grandísima revelación. Les hablo específicamente de la parte en la que nos mencionan el destino de Alex Mason, uno de nuestros protagonistas. Y es que al hablar sobre su muerte, lo que nos mostraron no fue realmente su muerte. Pero antes de pasar con ese tema en especial y con un par de otros temas que quiero tratar, quiero que repasemos rápidamente todo lo que se dijo en el video, porque me parece brutal, tal y como me lo comentó un suscriptor ayer, este pequeño video es una cachetada en la cara de todos aquellos estúpidos que se pensaban que Activision no conoce la historia de Call of Duty, no conoce su propia saga. De este video le cierra el hocico a todos esos imbéciles que creían que Treyarch se iba a dejar detalles por el camino o incongruencias, siendo que en realidad quienes no conocen la historia de la saga son ellos. Al fin y al cabo ellos mismos dicen que hay campañas de la saga que no han jugado y que la campaña es un modo secundario. Me encanta ver que Treyarch se tome el trabajo de meterles la verga en la garganta a todos esos pelmazos, que por su bien deberían limitarse solo a cubrir temas sin relevancia de Warzone. Pero bueno, volviendo al video, si nos ponemos técnicos, la historia de esta saga realmente viene a comenzar en 1942 con la misión Vendetta de World at War, donde se nos introduce al personaje de Victor Reznov. Lo menciono más que nada porque en el video fue dejado de lado y entiendo el porqué, pero si nos vamos a la historia como tal, Reznov es el motor de una gran cantidad de sucesos. Pero a ver, no vamos a criticar, es lógico que se quieren centrar solamente en la saga Black Ops y en los protagonistas de la misma, especialmente en Adler, que nada tiene que ver con Reznov. Y al fin y al cabo, el bueno de Vic nunca volvió a asomar la cara por aquí, así que entiendo por qué lo dejaron de lado. Como todos sabemos, la historia de los Black Ops como tal, comienza en el 61 con la invasión a la bahía de Cochinos, donde Mason y Woods hicieron sus operaciones. En el 63 Mason salió de Borkuta, si no estoy mal, y en el 68 es donde tenemos la resolución de toda esta trama, tal y como se muestra en el video. Aunque, algo importante que no se muestra y que será fundamental para más adelante, es el hecho de que Mason sufrió un lavado cerebral, cosa que lo conecta con los villanos de aquella entrega y que le traerá repercusiones no solo a él, sino a más personajes. Damos el salto, 13 años en el futuro, donde nuestros tres protas se unieron al papucho Russell Adler y a su equipo, conformado por Bell, Park, Lazar y Sims, que, ojo, otra vez se saltaron el hecho de mencionar a un personaje, en este caso Bell, que sufrió lavado cerebral. Y aquí otra cosa importante, de la que ustedes me hicieron caer en cuenta en el video de ayer, es que para Black Ops 6, nuestra mamazota, Helen Park, va a estar viva. Ya la hemos visto como operadora en Black Ops 6, mientras que al azar no, y como sabemos, en Gold War podíamos salvar a uno y al otro, así que en definitiva, la opción canónica es la de salvar a Park, la opción lógica. Así que la ilusión de verla otra vez está más que viva. En el video nos recuerdan que todos estos personajes estaban combatiendo a Persus, un agente ruso brutal que puso el mundo de cabeza, pero más allá de eso, me encanta que no dejen de lado a Víctor Guzmín, mejor conocido como Stitch, quien, vuelve y juega, tiene muchísimo que ver con el lavado cerebral. Aquí otra cosa que alguno me mencionó es que, muy probablemente Persus, o sea, sus hombres, no este tipo como tal, hagan parte de Pantheon. Y tiene sentido, la verdad. Quizás eso tendría algo que ver con el hecho de que casen a Adler, pero personalmente no le veo demasiado sentido. Ya en el adelanto de ayer se nos dejó claro que Rusia ya no sería un factor tan importante, por lo que no creo que Persus tenga demasiado que ver aquí, aunque es una buena hipótesis. En el video nos muestran que el conflicto con Persus fue solventado el mismo año en el que inició, pero como dije, dejaron de lado toda la trama que ocurrió en el 84, cuando Stitch tomó control de Persus y logró secuestrar a Adler para lavarle el cerebro y ponerlo en contra de los suyos. Este es un dato fundamental para la historia, por algo que más adelante desarrollaré, pero necesito que se lo guarden. El video salta directamente al 86, donde comienza la campaña de Black Ops 6, con el conflicto entre nuestros protagonistas y Raúl Menéndez, quien, ojo, porque se viene bomba brutal, tiene varios topos dentro de la CIA. Si has estado viendo los videos en los que le hemos hecho seguimiento al tema del topo en la CIA, sabrás que todo este tiempo he pensado que estamos hablando de un topo dentro de la CIA, de una persona, alguien en particular, un alguien que nos traiciona en Panamá, pero este video viene a decirnos que no es solo uno, que son varios, que la CIA está comprometida. Esto es brutal porque ya no nos podrá sorprender que cualquiera sea un traidor. El video nos muestra la muerte de Josefina a manos de Woods, y algo que me llama poderosamente la atención es que la narradora diga que Woods pensó que Menéndez estaba muerto, que lo supuso, siendo que, volviendo a la escena original, fue Hudson quien lo supuso. Fue Hudson quien nos dijo que Menéndez estaba muerto y estaba dentro de esa bolsa, y que para los registros, ese día jamás había sucedido. Fue Hudson. Esto sumado a lo que se dijo sobre varios topos, creo que eleva las chances de que al final cabo el bueno de Hudson si pudiera ser un topo dentro de la CIA, lo dejo a su opinión. Pero ojo, porque lo que se viene es fuerte. Aquí en este pedazo de video nos muestran el disparo que le dio Woods a Mason, pero este, como vemos, es en la pierna. Vemos que Mason cae por la pierna que fue herida, cae de lado, y vemos como los soldados que lo tenían se quedan viendo su pierna. Además, cuando lo vemos sin la capucha, no vemos herida en su cabeza, como sí que pasaba cuando lo matábamos. Y si alguien todavía no me cree, en primera, cuando vas a Black Ops 2 y le disparas a Mason en la cabeza, el cuerpo cae recto, como un costal de papas. Mientras que si le disparamos en la pierna, cae de lado, tal y como en el video. Pero si te faltan pruebas, en el final perfecto de Black Ops 2, donde Mason sobrevive y se reencuentra tanto con Woods como con su hijo David, cuando están recordando ese momento, tenemos esta misma escena. La misma. El mismo tiro de cámara, los mismos colores, los mismos efectos, todo. O sea que, si Treyarch nos dio este video como una explicación del lore, del canon de esta saga, y decidieron mostrarnos esta escena en vez de cualquier otra, lo único que quiere decir es que Alex Mason está con vida. Sobrevivió aquella fatídica noche en Panamá. Tendremos que ver si tenemos algo sobre él en Black Ops 6, yo espero que sí. Pero que se hayan tomado el tiempo de escoger esta escena, habla mucho y muy bien sobre lo que nos quieren contar. Luego nos confirman que Hudson murió en Panamá y que Woods fue herido. Y eso es lo que me parece extraño, que Menéndez matara tan a sangre fría a uno de sus topos, que Hudson se sacrificara. La verdad es esto lo que no me convence al 100% de que Hudson fuera un traidor. Sigo pensando que no lo era, y el hecho de que ya no esté entre nosotros me lo confirma. Y también hay un hecho curioso, y es que aquí nos muestran este cuadro de Woods en silla de ruedas con la palabra sufrir bien en grande. Junto con lo que se nos dijo en el Xbox Showcase, todo esto me confirma que los de Treyarch saben perfectamente que con Frank Woods están hablando del mejor puto personaje que han creado jamás, o al menos el más trágico y más entrañable. Y me encanta que abracen esta idea, porque solo quiere decir que seguirán explorando este concepto. Luego vemos a nuestro roster de personajes, empezando con este rubio que es quien se infiltra en el casino en los trailers, esta tipa que pues ni idea, esta otra mujer que yo ayer dije que podía ser Jane Harrow, pero veo que muchos saltaron a decir que era Park, lo cual no creo, saben viéndola así no se parece en nada a Park, las facciones son completamente distintas. Y muchos otros, ojo que a estos sí les puedo llegar a creer un poco más, dicen que se trata de Kate Laswell. Sí, ese personaje prominente que apareció en Modern Warfare 2019 ayudando al Capitán Price y a los muchachos. La verdad, viéndola así, tiene sentido que sea Laswell con casi 30 años menos, la verdad me lo puedo llegar a creer. Luego está nuestro hombre Troy Marshall, quien desde ya les digo que se va a robar a todo el show en este puto juego. Tenemos también a Livingstone, el director de la CIA, quien, hmm, sigo sin saber qué pensar de este tipo. Sigo pensando que Adler se cogió a su mujer y por eso lo está cazando y nadie me puede decir lo contrario hasta que no sepamos bien qué pasó. Y claro, tenemos a Frank, Carreritas Locas Woods. Todos ellos en frente de Russell Adler, el centro de todo este juego. Todo lo que hemos hecho nos conduce hasta aquí, nos conduce hasta él. Y es genial que el anuncio nos pregunte en este momento cómo saber en quién confiar, con la cara de Adler mientras observa el fuego en el Golfo Pérsico. Esto me parece maravilloso, me parece sencillamente cine. Más que nada porque estoy seguro que Treyarch sabe de ese gran sector de la comunidad que no confía en Adler y que lo ve como el enemigo. Y ahora, sumado a la escena de pelea de ayer, creo que están jugando con este concepto. Algo curioso es que aquí junto al papucho Adler tenemos unas coordenadas que nos llevan al desierto de Arabia Saudí, que probablemente sea allí donde tome lugar la misión que estemos viendo en el Golfo, que sea allí donde Adler esté viendo la explosión o algo así. Pero aquí es a donde quería llegar. Y es que realmente podemos confiar en Adler. ¿Será un enemigo? Pues, como les dije antes, hay varios conceptos que tenemos que tratar. El primero es el tema de Belle. Todos sabemos que Adler rescató a Belle para usarlo, lavarle el cerebro y usarlo a su favor para terminar deshaciéndose de él. Y muchos piensan que por esto Adler es malo, pero si lo pensamos fríamente, es puro pragmatismo. Belle era un simple soldado de Persus, un mercenario y un asesino de inocentes, que en los finales malos, cuando tuvo la oportunidad, no dudó en dejar que su jefe devastara a la población europea, repito, gente inocente. Por lo que Adler, quien también es un cabrón, solo se aprovechó de otro cabrón, así de simple. Y cuando sus jefes le dijeron que se deshiciera de él, lo hizo. Recordemos que Adler es un soldado, nada más. Luego el tema de Stitch, quien es muy importante porque como recordaremos, Adler sufrió lavado cerebral y fue controlado por Gusmin, convirtiéndolo en el azote de Verdanks. No sabemos qué cosas hizo, pero tal y como Mason, podemos suponer que no fue nada bueno. Y sí, al final de la historia, Mason lo curó, pero tal y como cuando Hudson curó a Mason, todos sabemos que los números seguían en su cabeza. Esto lo único que quiere decir es que, a pesar de que Adler esté curado, puede que los números sigan en su cabeza. Y puede que Pantheon, Saddam Hussein o quien sea, quieran usarlo nuevamente, como cuando en Cold War los soldados de Persis querían recuperar los discos duros de Yamantau para controlar a los agentes durmientes de Dragovich. Quizás pase algo así, quizás por eso Adler se pelee con el bueno de Marshall, es una posibilidad. La otra es que en esta campaña, y ojo porque esta opción me encanta, vayan a adaptar lo que fue la operación Caribdis. Para los que no la conozcan, esta operación se trató de un plan de la CIA que involucró a agentes británicos como Jonathan Price, padre del capitán John Price que conocemos, en un plan para acabar con Jason Hudson, Gregory Weaver y Alex Mason. Todo por el caso del lavado cerebral de Mason y su implicación en el magnicidio del presidente Kennedy. Esto quiere decir que si Treyarch hubiera tenido los huevos, hubiéramos tenido una misión o un juego entero en el que la CIA cazara a Mason, a Hudson y a Weaver, lo cual hubiera sido grandioso. Y quizás aquí en Black Ops 6 quieran rescatar esa idea, con la CIA cazando a Adler por lo que haya hecho en Verdanks, y con Woods, Marshall y compañía ayudándolo porque uno, saben que es inocente, y dos, dentro de la CIA hay algo todavía más podrido. Además piensen que Raúl Menéndez sigue pululando, Mason está con vida. La verdad no sé qué decirles amigos, Treyarch ha hecho un trabajo maravilloso construyendo el escenario de lo que sin dudas quieren que sea su mejor juego, o al menos su entrega más grande. Han puesto todas las piezas en su lugar, con Adler, Woods, Mason, Menéndez. Ahora solo nos queda ver qué harán, cómo será la historia y si está a la altura de lo que esperamos. Personalmente yo decido confiar en Treyarch, simplemente son unos genios, gente que se toma en serio su trabajo y miren lo que están haciendo. Desde hace mucho tiempo la campaña de un Call of Duty no generaba tanta expectación, y nunca habíamos tenido un proceso previo tan bien hecho de cara a la salida del juego, más que nada por la parte de cerrarle el orto a esos mercenarios que solo buscan boicotear el juego. Pero ahora es su turno amigos, ¿ustedes qué piensan? Creo que una buena parte de ustedes estará muy feliz, porque sé que se pusieron tristes cuando les dije que Mason estaba muerto, así que imagino que ahora que se nos confirmó que está vivo, estarán contentos. También díganme qué piensan sobre esta trama, sobre Adler, sobre Menéndez, díganmelo todo abajo en los comentarios. Ya saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder más en temas como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio, y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más vídeos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Jota Naranjito, Semperfi, y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.